Bolso más dulce de la temporada lo tenemos en Kimondo, mirad que preciosidad de bolso Old Sweet Shop, inspirado en estas tiendas de chuches tradicionales Y os voy a enseñar todos los detalles que tiene este bolso Encontramos arbolitos como este, mirad que mono, con este lacito, todo sobrepuesto, aquí no le falta detalle Estosito de gominola, el faro, mirad, esta farolilla que chula Y tenéis esta pieza que además tiene movimiento con este detallito del caramelito, mirad que chulo Que es súper bonito, los banderines, aparte tenéis el efecto del papel como podéis ver aquí en dos colores, muy mono Vamos a cerrar este caramelito Y tenéis la puerta que la voy a abrir para que veáis para entrar a la tienda Mirad que bonito, veis que chulo Aquí además si os fijáis estos botecitos van todos no dibujados Sino que están dentro de cada una de las vitrinas Como podéis ver son botecitos que simulan las chucherías de la tienda Mirad que chulo este también, muy muy bonito Este es el modelo Everly, que es una novedad, anteriormente no lo había este formato Tiene bolsillito aquí trasero, que es súper completo Y en lo que es la parte interior os la voy a enseñar para que lo veáis porque tiene un montón de espacio Abrimos aquí, que por cierto mirad que cierre tan chulo con este caramelito también, siguiendo la temática Y abrimos y encontramos doble compartimento ideal para organizar con cremallerita en medio Incluye cinta por si lo queréis llevar también cruzadito Y para cerrar pues simplemente cerramos aquí y aquí Y os queda este bolso tan tan espectacular con súper buena capacidad Espero que os guste y por cierto de esta misma colección encontráis muchos más modelos en nuestra web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!